La loquera Se que estamos en un tiempo de tristeza Pero no perdamos la cabeza Cada día tiene una sorpresa Cuando haces lo correcto llega tu recompensa Deja a un lado la malcura Es tiempo de brindar tu ayuda Estamos en un tiempo de tristeza Pero no perdamos la cabeza Cada día tiene una sorpresa Cuando haces lo correcto llega tu recompensa Deja a un lado la malcura Es tiempo de brindar tu ayuda Sé que todos estamos pasando por esta grave situación Por esta grave situación Pedimos con la mano, con la mano en el corazón A Dios para decir que esto ya pase pronto Y tengamos nuestro propio hogar Feliz, feliz y sonriente Por favor te pedimos papito adiós Con la mano en el corazón Que todo ya se pase Sé que todo ya, ya pase La pandemia es un castigo Pero para el invío Deja a un lado tu maldad Y vuélvete a Cristo No existen ídolos Solo Dios es eterno Su amor es supremo y bueno Hoy es tiempo de hacer lo correcto De investigar De dar ánimo al prójimo De no quedarte con los brazos Estamos en un tiempo de tristeza Pero no perdamos la cabeza Cada día tiene una sorpresa Cuando haces lo correcto llega tu recompensa Deja a un lado la malcura Es tiempo de brindar tu ayuda Por eso te pedimos a ti Siempre, siempre a ti Siempre, siempre a ti Tú eres el poderoso Muchos están asustados Otros preocupados No tiremos la toalla Que si podemos levantarnos Que ya no haya maldad Y ambición Que no se perjudique el prójimo Porque todos somos un solo pueblo Te pedí que ya pase Para poder vernos Para poder ver a las personas que más queremos A las personas que más queremos En serio En serio Esta pandemia 2019 2019 El día que acabó con todo el mundo El día que acabó con todo el mundo Nadie sabe de la cura Pero sí de la cura Del amor de Dios Del amor de Dios Y así Yo sigo cantando Cantando A Jesucristo Nuestro Estamos en un tiempo de tristeza Pero no perdamos la cabeza Cada día tiene una sorpresa Cuando haces lo correcto Llega tu recompensa Deja a un lado la malcura Es tiempo de brindar tu ayuda Estamos en un tiempo de tristeza Pero no perdamos la cabeza Cada día tiene una sorpresa Cuando haces lo correcto Llega tu recompensa Deja a un lado la malcura Es tiempo de brindar tu ayuda La loquera